Cada día existen más opciones y productos en línea que nos permiten comunicarnos, compartir y almacenar información. La tecnología se ha convertido en parte de nuestro día a día. Entonces, ¿por qué no utilizamos estas herramientas para crear nuevas experiencias de aprendizaje? La web 2.0 son todos aquellos productos y servicios diseñados para el usuario final, como las redes sociales. Facebook con más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, Twitter que en 140 caracteres permite una comunicación instantánea, YouTube el distribuidor de videos más popular del momento y así han surgido muchas más redes sociales temáticas diseñadas para satisfacer nuestras necesidades. En un momento se pensó que las redes sociales solo servían para el ocio, pero son las personas las que le han dado un sentido diferente a tal punto que las redes sociales ahora forman parte del mundo personal, empresarial, político, económico, educativo y otras áreas. Los videojuegos, las redes sociales y los dispositivos móviles son tan solo algunos de los ejemplos de cómo podemos incorporar la tecnología en el diseño de nuevas experiencias de aprendizaje. Es cuestión de evaluar las dinámicas de aprendizaje actual que quizás ya no satisfacen las verdaderas necesidades de una sociedad del aprendizaje, la información y la comunicación. Además, existe cada día más fundaciones, empresas y proyectos que buscan la colaboración a nivel mundial para que la educación y la tecnología sea cada vez más accesible. Si eres usuario de Flickr, Twitter, Facebook, YouTube, Quora y muchas redes sociales más, tienes la oportunidad en tus manos de crear nuevas experiencias de aprendizaje y formar parte de la comunidad mundial del aprendizaje colaborativo. ¡Gracias!